Continúan las incidencias en Mogán. A todo lo acontecido, la pasada semana, protagonizado por los migrantes que se encuentran alojados en distintos complejos turísticos del municipio, hay que sumar el asalto hasta en tres ocasiones durante la misma noche del restaurante Grille El Senador de Puerto Rico. Durante la noche del sábado al domingo, un grupo de hasta tres personas, según se muestran las cámaras de vigilancia de este negocio, irrumpían en el mismo a través de una de sus ventanas para robar bebidas alcohólicas de un alto coste económico. Su propietario, Fermín González, nos cuenta lo sucedido y se muestra preocupado por la situación que vive el municipio de Mogán, a la misma vez que solicita más presencia policial y que las administraciones competentes en materia de inmigración hagan su trabajo. Once y media de la mañana, no, de la noche, de la noche, y bueno, que saltó la alarma y entonces mandé venir el encargado. Entonces, cuando vino el encargado me dijo que habían entrado. Entonces, yo cojo y me vengo, que vivo más palomas, y cuando llego aquí abajo, pues me encuentro con el percance. Llamamos la Guardia Civil, levantamos el primer atestado y después cuando nos fuimos a las dos y media y al poco tiempo a las dos y media, cuando llegué a casa, me vuelve a saltar la alarma. Pero como habían reventado la ventana de la parte de arriba, pues digo, bueno, será el aire o será algo, ¿no? Y vimos por las cámaras que, por la cámara de la alarma que no entraba nada. Y bueno, nos dejamos pasar. Llamamos a la, le dije, avisa a la Guardia Civil que se pase por allí por si acaso, ¿no? Y bueno, después lo dejamos y después a las seis y media de la mañana me vuelve a saltar. Entonces, cojo y me levanto, otra vez, vengo aquí a las siete y vi todo normal. Pero como yo había sacado fotos a toda la, a todo lo que había, a todo lo que había pasado y me veo que en el jardín hay una botella. Cojo mi, miro mi teléfono y veo que hay, que la botella esa estaba en mi, ahí estoy. Pues esto estaba a las doce de la noche porque está en el jardín a la última hora, ¿vale? Entonces, pues empiezo a revisar todo, se habían llevado manteles, había llevado varias cosillas de ahí y digo, bueno, volví otra vez. Llamo al de las cámaras y empezamos a revisar todos los vídeos y vemos las tres, a las doce y media, a las doce y media y a las seis y media de la mañana. Y cuando vimos qué tal, pues empezamos a ver la nevera y la nevera la desvalejaron todas, botellas de ron, botellas de ginebra y todo que teníamos en la zona de esa, botella, todo, se llevaron hasta el vinagre y al aceite. Pienso que aquí tenemos que hacer algo porque hoy he sido yo y otro día pues era otra gente y esto, tenemos que salir a la calle y vemos que la única que nos está apoyando y que tiene el agarre es nuestra querida alcaldesa. En el vídeo de las cámaras hay tres personas, pero bueno, se ve que unos se ponían en el jardín y otros se ponían arriba y unos tiraban y los otros cogían. Hemos atrancado todas las puertas, que os las voy a demostrar ahora, porque hemos puesto las mesas, las sillas contra esto porque puede volver a pasar, porque a esta gente no le importa nada. Bueno, ya llevamos aquí 22 años y el único que ha habido es alguna vez que hubo un chiquillo que igual vinieron y esforzaron un poco, pero bueno, nada más que saltó la alarma ni habían robado ni nada. Aquí no ha habido bastante seguranza y no ha habido problemas ningunos. Entonces yo pienso que esto ya no es una cosa que solo me va a pasar a mí, ya está pasando en todo el municipio y eso tenemos que pararlo y más bien los políticos tienen que salir a la calle y ver lo que hay aquí, que no se queden en su casa, para eso le estamos pagando los sueldos. Pues la Guardia Civil me ha dicho que, bueno, que tenemos que ir a los medios de comunicación y tenemos que esto, esto hay que pararlo porque si nosotros nos quedamos y no denunciamos y no vemos lo que hay en la calle, la Guardia Civil son cuatro gatos y no creo que puedan hacer mucho, porque pienso que los demás tenemos que ayudar también a la Guardia Civil porque somos ciudadanos como ellos, ¿vale? Hombre, nosotros llevamos ahora nueve meses cerrado y tenemos un gobierno autónomo que yo no he visto a ninguno aquí en el sur, ni he visto ahí y tenemos gente que nosotros le hemos votado porque nosotros, cada uno no tenemos nuestras políticas, pero hay gente que votamos más bien a la persona y a esas personas las hemos votado y no las hemos visto para nada en el sur, entonces yo pienso que ya es hora que vengan a ver lo que hay, que no lo vean por la televisión, ni lo que dice uno ni que lo dice el otro, aquí no es un cotilleo, es pura realidad. Entonces yo pienso que aquí o meten más medios o si no esto se va a ir al garete, algún día uno nos vamos a calentar y vamos a hacer algo. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos, analizando las distintas pruebas que dejaron tras su paso los supuestos ladrones.